Vamos a arrancar con este mensaje que lanza Vladimir Putin el día de ayer anunciando pues que se acabó el chantaje nuclear y empieza a movilizar sus tropas. Vamos a ver lo que dijo el día de ayer el presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a ver el ámbito de los ejércitos de justicia del velo de ayer. que la defensa de la autoridad, que la defensa de las que se le permiten, y a la autoridad. Para la autoridad, debería ser una causa de las autoridades de la autoridad. También hay un hecho de forma diferente para la autoridad. Y una forma de forma más современная, que la autoridad. Y con una situación territorial de nuestra autoridad a la защita de la autoridad Y es que esto que dice Putin, claro, claro que incrementa la tensión y creo que no es bueno en ninguna de las partes. Y es que tiene cierta parte de razón, vamos a decirlo, porque pues ahorita sí, van a decir todos, se está amenazando a Vladimir Putin con usar armas nucleares, pero también hay que ver la contraparte. Y es que el mismo, la misma nueva canciller, primer ministro, perdón, de Inglaterra, Liz Ross, habría dicho hace tres semanas que a ella no le tiembla la mano para picarle al botón nuclear en contra de Rusia. Y ahí, pues no hubo gran, digamos, eco de los medios de Occidente y ahorita están prácticamente manejando el tema de Putin como una declaración de guerra. Ahora que sí, hay que decirlo, anuncia esta movilización, vamos a verlo, la movilización de 300 mil reservistas para la guerra en Ucrania. Consideró necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor General para realizar una movilización parcial en la Federación Rusa. Esta movilización parcial, según el mandatario ruso, es producto de la necesidad de defender dicha soberanía. De acuerdo con lo señalado por el propio Putin y por su ministro de Defensa, Sergei Sogú, solo llamarán a los reservistas que hayan cumplido con el servicio militar obligatorio. Esta es la primera medida importante en cuestiones militares que toma Moscú tras los recientes avances que ha logrado contra la ofensiva ucraniana desde que Rusia decidiera invadirlos a principios del mes de febrero, prácticamente seis meses ya lo que lleva este conflicto militar armado. Y es que esto se da también en medio de un referéndum que se va a realizar en las diferentes entidades, pues sí como estados que hay en Ucrania. ¿Por qué? Porque recordemos desde un principio Rusia entra a Ucrania debido a que pues estaban matando a la gente que estaba a favor de Rusia. Muchos ucranianos estaban pidiendo formar parte de Rusia y poder soltarse del gobierno de Ucrania. Bueno, pues en estos días se le va a dar la oportunidad a estos pueblos de que mediante un referéndum tomen la decisión de qué lado se van. Ciudades separatistas de Ucrania harán un referéndum para unirse a Rusia. Hará votaciones esta misma semana en ciudades de Donetsk, Luján, Kherson y Zaporizhia. Dice, las regiones controladas por Rusia en el este y sur de Ucrania anunciaron este martes planes para comenzar a votar esta misma semana la integración a Rusia. Los esfuerzos consentados y acelerados respaldados por el Kremlin para absorber cuatro regiones que podrían preparar el escenario para que Moscú intensifique la guerra en contra de las fuerzas de Ucrania, que luchan con éxito para recuperar su territorio después de la recuperación que se dio la semana pasada. Pues sí, hay que decirlo, se incrementa bastante la tensión. El mismo, ya sabemos, empiezan también diversos medios y los países, sobre todo de la OTAN, a responder a este mensaje fuerte y contundente de parte del presidente ruso. Y el primero que sale a, pues sí, a los medios a declarar es el ministro alemán Olaf Scholz. Recordemos, el ministro se encuentra actualmente en Estados Unidos, mientras el presidente de Alemania visitó también México. Es decir, están en una gira por Occidente intentando, creo yo, sumar aliados y, bueno, sumar a México en alguna de sus puntos. El presidente ya fijó postura y, bueno, finalmente Olaf Scholz dice que todo es una farsa, una farsa convocación a los referendos rusos. El canciller alemán calificó de farsa los planes de las autoridades instaladas por Rusia de convocar referendos en Ucrania y dijo que la comunidad internacional debería rechazarlos. Rusia debe retirar sus tropas, asegura Olaf Scholz. Los territorios separatistas de Donetsk y Luhansk, en el territorio de Donbass, así como las regiones de Gerson y Zaporizhia, todos ocupados por las fuerzas de Moscú, anunciaron estos referendos. Estas consultas se basan en lo que confirmó la anexión por Rusia de la península ucraniana desde Crimea en el 2014 y que fue denunciada por la comunidad internacional. Pues finalmente ahí está toda esta cuestión. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. No ha habido como tal una reacción de parte de Zelensky. Lo triste que es, pues que el día de hoy, pese a todo lo que estamos viendo, se celebra hoy 21 de septiembre el Día Internacional de la Paz. Miren, parece un mal chiste, ¿no? Cuando se ponen la situación así de tensa entre Putin, Zelensky, la OTAN y el mismo Biden. Pues bueno, en medio de todo esto, el mismo mandatario nacional, el presidente López Obrador, manda este acuerdo de paz, intentando pues que se llegue a, pues sí, la paz al mundo. La propuesta es que el presidente, bueno, que se construya un comité para el diálogo, presidido por el Papa Francisco Antonio Guterres, el titular de la ONU, y Narendra Modi, primer ministro de la India, para cesar de inmediato las hostilidades, una tregua de al menos cinco años, acabar con el sufrimiento de las víctimas y refugiados, iniciar el diálogo entre Rusia y Ucrania, igual que los compromisos de todos los países de evitar enfrentamientos y no intervenir en conflictos internos, ahí haciéndole un poquito de ruido a Estados Unidos, atender la inflación, la escasez de alimentos, las medicinas y los combustibles. Pues bueno, finalmente, así cerramos este primer tema, pues triste, es triste ver cómo, pues el mundo entra en guerra, creo que lejos de ponerse uno de un lado o del otro, es lamentable, por decirlo menos, ver que países entran en este tipo de conflictos.